Estos 7 años les hemos llevado la información más relevante de los 7 municipios de Jalapa. Gracias a su preferencia, seguimos comprometidos con informarles a los T21, los chapines y el mundo. Somos NotiJalapa.net Cuando vea humo, asegúrese que se trate de un incendio antes de llamar a los bomberos, ya que han recibido muchas llamadas y cuando llegan están quemando basura. Así lo dio a conocer el oficial de Bomberos Voluntarios, José Telles. Sí, de hecho ya en los últimos días hemos atendido cuatro incendios estructurales. Entra en cuenta el que se atendió ayer en horas de la noche. Queremos por este medio que cuando vean un fuego, que establezcan bien el lugar exacto. Ya que muchas veces, como usted lo mencionaba, están quemando basura y nosotros tenemos que destacar varias unidades al lugar. Y esto significa gasto y lógicamente tiempo. Por lo que queremos solicitar, ya que muchas veces se ha hecho el llamado a nuestra institución manifestando de incendios estructurales, pero con nosotros llegamos basura, las que únicamente están quemando. Entonces, por favor, suplicarles a la población que cuando vean este tipo de actividades, como lo es la quema de basura, que se establezca bien si es basura o en realidad un incendio estructural para evitar gastos en nuestro presupuesto. Entonces, igual muchas veces también lo que pasa es que no tienen una buena visibilidad. Igual nosotros enviamos una unidad pequeña para ir a constatar, pero si usted determina concretamente si el incendio es estructural, ya sea de basura, que lo establezca bien para poder hacer la llamada de emergencia. Oficial, ¿cómo se podría establecer? ¿Se puede, por medio del humo, si es humo blanco, se puede determinar que es alguna estructura o es basura la que se está quemando? Muy buena pregunta. Fíjese que los huevos en donde hay monóxido de carbono que, por ejemplo, se están quemando llantas, algún electrodoméstico, el humo va a ser un color negro. Y como usted lo mencionaba acertadamente, la quema de basura muchas veces va a ser humo de color blanco. Pero se va a diferenciar algunas veces también porque desconocemos si al momento de quemar basura pueden estar quemando algún recipiente de plástico, o también un neumático, eso va, lógicamente, a cambiar de color lo que es la combustión. Entonces, sí se puede establecer muchas veces qué estructura es la que se está quemando en cuanto a la manifestación de humo que se presenta.